¡Gracias! 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 Ven a llenar un poco fuerte Ven Espíritu Santo Ven a cantar un poco Ven Espíritu Santo Ven a platicarnos Ven Espíritu Santo Ven a llenarnos Ven a la carne de Dios Ven Espíritu Santo Sobre el Espíritu Santo Sobre el mano de tu corazón Ven Espíritu Santo 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 Estamos sobre un ciclo, en fuego y nación, estamos sobre un ciclo, en fuego y nación, y desde el cielo, cuando eres Cristo Santo, 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 y desde el cielo, cuando eres Cristo Santo Santo, y desde el cielo, cuando eres Cristo Santo Santo, Lléname, lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname, lléname con tu Espíritu, Consolador. Lléname, lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname, lléname con tu Espíritu, Consolador. Y ya se hiervan, se hiervan, se hiervan. Todo lluvos de malas, se desalman ligaduras, se rompen cadenas, porque la presencia de Cristo está. ¿Cuántos lo creen? Y ya se hiervan, se hiervan, se hiervan, todo lluvos de malas. Y ya se hiervan, todo lluvos de malas, se hiervan, todo lluvos de malas. Y ya se hiervan, todo lluvos de malas, porque la presencia de Cristo está. Y ya se hiervan, todo lluvos de malas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! No te cantes, Señor, no te agradecí a Dios. ¡Gracias, Señor, Jesús! Por tu vida, amada mía. ¡Gracias, Señor, para mi familia! ¡Gracias por la Tramada de Santísima! ¡Gracias por el Espíritu Santo! ¡Gracias por el amor Ángel San Miguel, San Rafael, San Javier! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por el Espíritu Santo! 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 Levantando cariño, su gloria es a ti, es un acacero, su gloria es un venido. Sanando heridas, levantando cariño, su gloria es a ti, es un acacero, su gloria es a ti. Con la mayor sutileza, toca el otro hermano que viene a la izquierda y dile la gloria a esta soprende. El Espíritu Santo está sobre ti, el amor de Dios está sobre ti, el perdón de Dios está en ti. La gloria de Dios está dando, está recuperando, está levantando. El Espíritu Santo está en ti, el amor de Dios está en ti, es un acacero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acacero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acacero, su gloria es a ti, es un acacero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria de Dios está en ti, es un acero, su gloria es a ti, es un acero, su gloria es a ti. La gloria es a ti, es un acero, su gloria es a ti, es un acero, su gloria es a ti. ¡Obre la vida! ¡Obre la vida! ¡Obre la vida! ¡Obre la vida! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre! ¡Amén! ¡Obre la vida! 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 Gracias.